Grande! Dime dónde tengo de ir, dime con quién descubrir, cuántas batallas gané y cuántas perdí. Mesos de escuro metal, brises y lluvia de coral, tantas grises trajo el sol y la soledad. En este santuario vivo, así lo quiso el destino, en este santuario vivo. Tantas coles trajo el mar, tantas callabres de sal, en mi cuerpo al contrarios de mi hiel. Bésame que calmarás el miedo en la escuridad, serán el único lugar, que chupamos. En este santuario vivo, así lo quiso el destino, en este santuario vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!